Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, hoy vamos a estar resolviendo de forma oficial la máquina Trust de nuestra plataforma Dockerlabs, es una máquina que hice yo mismo y vamos a ver cómo se resuelve paso a paso desde el proceso de numeración hasta el proceso de descarada de privilegios y convertirnos así en el usuario root bueno, vamos a darle aquí en descargar, ya sabemos que cada máquina pues está asociada a un link de mega, vamos a descargar esta máquina y aquí lo tenemos damos clic en download, nos la bajamos y listo, ya la tenemos, fijaros que se nos abre un archivo .zip, vamos a abrirlo y esto simplemente tenemos que extraerlo al escritorio bien, aquí lo tenemos, extraemos ambos archivos al escritorio y vemos que tenemos tanto un script hecho en bus, que es este de aquí, y la máquina en sí bueno, para poder desplegar todo el laboratorio simplemente tenemos que ejecutar el script pasándole el nombre de la máquina y ya estaría todo bueno, aquí lo tenemos, yo voy a ejecutar con modo sudo bus autodeploy trust.tar, que es el nombre de la máquina y entonces este script como parámetro recibe el nombre de la máquina y se encarga de automatizar todo el despliegue de la máquina, fijaros, esperamos un poquito, está ahora mismo ejecutándose y ya lo tenemos, aquí tenemos la máquina desplegada y con su dirección IP, vamos a copiarla y yo esta pestañita de la terminal la voy a dejar aquí apartada en segundo plano bueno, comenzamos con todo el proceso de intrusión, antes de nada vamos a ejecutar un ping para ver si tenemos conectividad y efectivamente lo tenemos, TTLD64 y esto es señal de que se trata de una máquina Linux probablemente bueno, vamos a ejecutar un sudo NMAP, yo NMAP pues bueno, suelo utilizarlo con esta serie de parámetros antes de nada para poder escanear puertos abiertos que tenga esta máquina bueno, lanzamos el escaneo y bueno, básicamente guión peguión es para abarcar todo el rango de puertos que pueda tener abiertos esta máquina SS, escaneo de tipo SIM para que sea rápido y sutil al mismo tiempo SC es un conjunto de scripts que tiene NMAP para potenciar este escaneo NMAP pues lanza un conjunto de scripts que tiene SV es para que cada puerto que nos saque la versión de lo que esté corriendo por ejemplo, si está abierto el puerto 80, que efectivamente está abierto que nos saque pues, por ejemplo, si es un Apache que versión, por ejemplo, aquí lo tenemos, que hay un Apache y está en la versión 2.4.5.7 pues bueno, para eso sirve el parámetro SV minrate para que vaya bien rápido este escaneo menos N para que no me haga la resolución de NS porque esto es algo bastante lento y bueno, pues no suele ser algo necesario en este punto triple verbose para que NMAP sobre la marcha que me vaya encontrando puertos abiertos dentro de esta máquina y el parámetro "-pn", que es para no utilizar el comando ping para hacer este reconocimiento por si acaso hay algún firewall limitando pues el tráfico y luego la IP y ya está bueno, pues aquí estamos viendo dos puertos abiertos el puerto 22 y el puerto 80 SSH y HTTP bueno, el puerto 22 SSH pues aquí podríamos atacar si tuviéramos algún dato si tenemos algún usuario, alguna contraseña no tenemos nada, además es una versión bastante autorizada versión 9.2 si fuera la versión 7.7 o más antigua sí que se pueden enumerar usuarios hay un exploit que lo hace pero en esta versión es muy actual así que nada y bueno, vamos a ver el puerto 80 que hay un Apache bueno, vamos allá vamos a abrir el navegador y vamos a pegar la IP de la máquina víctima bueno, tenemos una plantilla de Apache por defecto bueno, por aquí ya estamos viendo que se trata de un Debian esto es una plantilla sin más es decir, cuando yo instalo Apache por defecto si no hago ninguna modificación lo que va a pasar es que nos va a mostrar esta plantilla directamente esto es el index.html que se encuentra dentro del directorio bar www.html pues dentro tenemos, bueno, de hecho aquí nos lo pone bar www.html index.html estamos viendo este archivo bueno, perfecto llegados a este punto claro, yo aquí pues bueno, podría mirar comentarios a ver si hay algún comentario alguna cosa, alguna pista pero no hay nada aquí suele ser interesante realizar Fuzzing Web es decir, Fuzzing Web es una técnica para poder encontrar tanto directorios que puedan haber dentro de esta ruta como también archivos con sus extensiones porque a lo mejor hay un secreto.html un contraseña.html bueno, estas cosas hay que enumerarlas vamos a ir aquí al terminal y bueno, tenemos muchas herramientas por ejemplo tenemos DIRF es una herramienta bastante simple pero bueno, por aquí vemos que no nos encuentra nada porque esta herramienta utiliza un diccionario bastante pequeñito entonces vamos a utilizar otra herramienta que es GoBuster yo suelo utilizar esta herramienta a mi es una herramienta que me gusta mucho entonces con la opción bueno, GoBuster DIR vamos a encontrar directorios entonces ponemos aquí menos u para primero pasar la url y luego menos w para pasar una wordlist yo en esta wordlist pues bueno, suelo hacer lo siguiente suelo estar dentro de user share wordlist seglist porque yo tengo pues instalado esto en mi sistema tengo este diccionario user share wordlist seglist discovery que os recuerda así discovery webcontent y ahora vamos a utilizar el diccionario directorilis lowercase bueno, aquí tenemos varias opciones yo voy a utilizar el medium por ejemplo y muy importante utilizar el parámetro menos x para también no únicamente encontrar carpetas directorios sino también extensiones de archivos porque a lo mejor hay un archivo que se llama eso contraseña .html .php pues aquí ponemos primero quiero que me encuentres archivos html también quiero que por ejemplo que me encuentres en php .sh no sé scripts en python por ejemplo aquí por poder puede haber muchas cosas bueno así por ejemplo podemos ejecutar este comando y bueno vale cuidado nos encontró el index.html que es donde ya estábamos y nos encontró un secret.php hemos encontrado esto gracias a haber utilizado el parámetro menos x que le hemos especificado que nos encuentre archivos que tengan extension en php de bueno secret.php pues perfecto vamos aquí a probarlo vamos a la ur ponemos secret.php y lo tenemos estamos viendo el contenido de secret.php entonces bueno tenemos este mensajito dice hola mario esta web no se puede hackear hombre yo ya aquí cuando creé esta máquina por eso se llama trust esta máquina se llama trust de confianza aquí el usuario mario está bastante confiado y hombre razón tiene esta web no se puede hackear esta web no tiene vulnerabilidad pero el pobre usuario mario no ha pensado que también tenemos el puerto ssh abierto es decir dice hola mario esta web no se puede hackear pues hombre se puede pensar de que hay un usuario que se llama mario dentro de la máquina entonces por aquí pues cierto es que no podemos continuar no tenemos otra forma de numerar tenemos este script y ya nada más bueno si que podemos hacer una cosa y es que si yo miro otra vez el reporte de nemap también tenemos abierto el puerto 22 ssh entonces que pasa por aquí pues bueno yo puedo utilizar herramientas como hidra hidra es una herramienta para hacer un ataque de fuerza bruta yo si pongo hidra menos l en minúscula y pongo mario pues aquí digo vale quiero con hidra hacer un ataque de fuerza bruta quiero probar muchas contraseñas de un diccionario yo sé cual es el usuario por eso es que utilizo el parámetro menos l en minúscula pero no sé cual es la contraseña entonces el dato que yo no conozca es el que debo de poner con la letra mayúscula el dato que yo si conozca como es el usuario mario es el dato que pongo en minúscula menos l en minúscula menos p mayúscula user ser wordless roguio el roguio es un diccionario que tiene muchísimas contraseñas muchísimas de hecho yo aquí pues bueno podríamos ejecutar el comando wordcount por ejemplo wordcount menos l de este diccionario bueno vamos a ver que tiene bueno vamos a ver el número de líneas tiene este pedazo de número es decir tiene todas estas contraseñas dentro de este diccionario son las contraseñas más comunes y más utilizadas entonces bueno aquí vamos a poner ssh el protocolo dos puntos barrita barrita y la ip de la máquina víctima que sea la 172.17.0.2 una ip de clase b que es la ip que bueno es la red bridge que utiliza docker por defecto son para redes medianas entonces bueno si yo lanzo esto funcionará lo que pasa que bueno también recomiendo poner un poco hilos menos t por ejemplo vamos a meterle 64 hilos para que vaya bien rápido este ataque entonces bueno con esto pues idra está haciendo un ataque de fuerza bruta y bueno fijaros que rápido encuentra la contraseña del usuario mario porque su contraseña era débil la contraseña chocolate una contraseña bastante débil que naturalmente se encontrará dentro del diccionario roguiu bueno pues nada una vez que ya hemos visto que el usuario mario tiene esta contraseña vamos a entrar dentro por ssh ssh mario vamos a poner aquí mario y vamos a pegar la ip de la máquina víctima que sería esta de aquí 172.17.0.2 bueno en mi caso me da este error porque ya bueno anteriormente accedí vía ssh a otras máquinas que tenían esta misma ip esto se arregla fácilmente o editando el archivito no un host o eliminándolo pero si lo elimino directamente pues ya no hay ningún problema entonces ahora mismo si entramos otra vez ya bueno pues funciona bien ahora ya podemos registrar este inicio de sesión dentro del non host y nada la contraseña chocolate vamos aquí a poner chocolate y listo el usuario mario se ha confiado mucho pero al final pues hemos entrado estamos dentro de la máquina hemos accedido vía ssh somos el usuario mario pero claro que pasa pues bueno antes de nada vamos a ver si hay otros usuarios no hay otro usuario siempre está bien ver archivos ocultos es una cosa interesante no vemos nada bueno tenemos por aquí el bash history podemos hacer un cat de punto bash history y nada exit no hay nada por aquí bueno perfecto otro directorio interesante suele ser el directorio opt por si hay algún proyecto digamos dentro de la máquina pero no hay nada no hay nada podemos ir también a la raíz tampoco vemos nada tenemos el directorio tmp pero tampoco vemos nada bueno aquí podemos hacer muchas cosas también se puede incluso utilizar herramientas como bueno pues limpis por ejemplo podemos utilizar metasploit para enumerar formas de escalar privilegios pero ninguna de estas formas va a funcionar también incluso podemos enumerar variables de entorno dentro del sistema porque bueno suele ser un error bastante bueno bastante típico y bueno poco se habla de que en muchas ocasiones para facilitar pues accesos como por ejemplo a bases de datos o cosas así se suele crear una variable de entorno dentro del sistema con la contraseña entonces pues suele ser interesante poner este comando para encontrar contraseñas por aquí que estén guardadas pero tampoco 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 es el caso ¿no? bueno primero vamos a enumerar find barrita perm barrita 4000 y vamos a mandar los errores al death null el std al death null de esta forma estamos enumerando pues aquellos binarios dentro del sistema que podemos ejecutarlos como el propietario de dicho sistema y no hay nada aquí lo interesante sería pues encontrar algún binario por ejemplo nano por ejemplo env binarios así ¿no? binarios que yo pueda ejecutarlos como el propietario root pero no es el caso no es el caso entonces otra pequeña comprobación pues bueno sudo menos l también suele ser un comando bastante habitual bueno vamos a poner chocolate a ver y podemos con este comando estamos bueno básicamente si dentro del archivo sudoers se añade que este usuario el usuario mario pueda ejecutar algún comando como root pues bueno eso se puede añadir dentro del archivo sudoers y esto significa que bueno pues el usuario mario como root puede ejecutar bim bim es un editor de texto a nivel de terminal bastante potente y bastante recomendable es una alternativa a nano que también es otro editor y bueno pues como root podemos ejecutar esto ¿no? pues bueno vamos a ver un poquito esto como como se puede pues utilizar ¿no? vamos a hacer un sudo menos u en root y vamos a poner user bim bim bueno vamos a ver esto un poquito como funciona y estamos ejecutando esto como root pero claro ¿qué pasa? que yo aquí pues querría escalar privilegios ¿no? ¿cómo se hace esto? pues bueno hay una forma que sería pues ponemos shift exclamación y fijaros que abajo se nos abre pues como estos dos puntos yo aquí pues bueno puedo escribir o puedo colar un comando exclamación bim bash por ejemplo entonces así como root estamos ejecutando una bash damos a enter y ya somos el usuario root ya hemos escalado privilegios otra alternativa veréis dejadme que aquí ponga exit bueno vamos a salir de bim que para salir era exclamación no era dos puntos q suele ser un meme que a veces para salir de bim suele ser bastante complicado pero bueno en verdad es eso dos puntos y listo hay una web que se llama gtfobins que también es bastante recomendable que aquí si ponemos el nombre de un binario pues aquí también bueno tenemos unas instrucciones de como escalar privilegios de muchas formas de muchas formas yo por ejemplo para enumerar este binario utilice el comando sudo es decir sudo entonces básicamente por aquí tenemos estas instrucciones si yo ejecuto sudo menos u root ponemos la root absoluta de bim y luego ejecutamos un comando pues con esto bueno también escalamos privilegios vamos a copiar esto y vamos aquí a pegarlo y vamos a adaptarlo un poquito vamos a poner sudo menos u root y ponemos user bin bin y con esto como root estamos lanzándonos una sh o bueno también una base aquí podemos elegir la ser que yo quiera bueno ejecutamos esto y también escalamos privilegios y también somos root tenemos dos formas de hacer lo mismo siempre está bien ver un plan A un plan B incluso un plan Z si hace falta entonces bueno básicamente así es como se puede escalar privilegios como se puede hacer un proceso de intrusión en una máquina bastante sencillita que es la máquina trust de mi plataforma dockerlabs bueno ya hemos acabado ya hemos acabado ya hemos hecho esta máquina máquina trust ahora como yo puedo pues cerrar toda la máquina como puedo cerrar todo esto pues bueno el script contempla esta posibilidad simplemente presionando control c porque recordemos que yo ahora mismo si pongo el comando sudo docker ps pues aquí tenemos el contenido funcionando porque esto se mantiene en ejecución se mantiene bueno ejecutándose así como también pues la imagen docker imágenes y bueno pues aquí tenemos la máquina trust bueno disculpen este desorden hago muchas cosas con docker pero aquí tenemos pues también la imagen tenemos la imagen y el contenedor este script contempla todo esto si yo pongo control c pues este script se encarga de eliminarlo todo tanto la imagen como el contenedor nosotros no tenemos que saber nada de docker no tenemos que estar pendientes de nada porque ya me encargué yo de que este script lo haga maravillosamente bien listo todo eliminado ahora vamos a hacer una prueba docker ps bueno sudo docker ps un segundo sudo docker ps ya no hay ningún contenedor sudo docker imágenes y la imagen trust no debería de estar por aquí perfecto ha funcionado todo lo tenemos todo controlado máquina trust completada así que nada muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima vamos a ver vamos a ver